Con la que está cayendo, algunos albaceteños siguen siendo irresponsables yendo de fiesta como si la pandemia no fuese con ellos. La policía local sancionó a 10 personas que participaban en una fiesta en un local del polígono industrial campoyano durante este fin de semana. Los agentes también pusieron nueve denuncias, entre otras cosas, por practicar el botellón y por posibles fiestas en viviendas. Incluso se detectaron irregularidades en supermercados por rebasar el aforo. La policía local puso en total 59 denuncias por incumplir la normativa sanitaria.